Buenos días estimados amigos y lectores de ProgresoHoy.com Pues el día de hoy no tenemos de visita sino que venimos de visita a la delegación del CONAFE en Yucatán que pues desde hace un mes es dirigida por la maestra Jessica Zaidén Quirós Buenos días maestra Buenos días Oscar, gracias por tu visita y por abrirnos las puertas también para poder enviar un mensaje y por supuesto saludar a todos nuestros paisanos porteños Un saludo y gracias por recibirme esta mañana Muy bien pues el día de hoy estamos aquí de visita y precisamente para conocer un poquito de lo que viene realizando la maestra Jessica en el CONAFE Yucatán las acciones que se han venido realizando en todo este mes y la continuidad al trabajo de esta dependencia federal que pues tiene presencia en todo Yucatán incluyendo en el municipio de Progreso Jessica coméntanos un poquito pues que hace el CONAFE, que está haciendo el CONAFE Yucatán actualmente Mira el Consejo Nacional de Fomento Educativo a nivel nacional tiene la tarea o tenemos la tarea de fortalecer la educación comunitaria en México A nosotros como delegación Yucatán pues nos toca atender 106 municipios del estado lo cual ya vivimos en 6 regiones tenemos presencia en Mérida, en Motul, en Peto, en Valladolid, en Ticimil y en Tecash y actualmente estamos ya avanzando con la supervisión de las escuelas que son 477 escuelitas del CONAFE que tenemos en el estado para estudiar las condiciones de infraestructura en las que se encuentran actualmente y también valorar y reforzar el liderazgo de los jóvenes educativos que son nuestros profesores pues equipando de mejor manera estas aulas para que los niños y los jóvenes que acuden todos los días a tomar sus clases pues puedan tener mejores herramientas y de esa manera podamos elevar el nivel educativo comunitario que es lo que plantea muy claro y muy conciso nuestro presidente Peña Nieto en la reforma educativa bueno, apegados a este modelo utilizamos el modelo ADCD donde nuestros líderes o LECs que son liderazgos educativos comunitarios son jóvenes con bachillerato que están dispuestos a estar de lunes a viernes en algunos casos en comunidades muy apartadas de manera permanente para que pasen a formar de alguna manera parte de la familia de la comunidad y atiendan todos los días a los niños que acuden a la escuela del CONAFE con módulos multiniveles en el caso de la primaria y a diferencia de la Secretaría de Educación Pública recordemos que el CONAFE es un sistema no escolarizado a diferencia de la SEP por lo tanto que estamos en los lugares donde la Secretaría de Educación Pública no llega por tal motivo es para nosotros mucho más importante hacer conciencia ante las instancias públicas y privadas y sobre todo ante la ciudadanía de que es importante que contemos con su apoyo para fortalecer la educación comunitaria sobre todo en poblaciones indígenas quiero también puntualizar ahorita que me preguntas, bueno, ¿qué es el CONAFE, no? yo creo que esta institución tiene mucho todavía que dar, Oscar, ¿en qué sentido? la educación como bien establece la Constitución de manera educativa y igualitaria para todos por lo tanto queremos ser más incluyentes en el CONAFE y que todos aquellos que no han tenido oportunidad de tener a sus hijos en alguna escuela que nos consideren como una opción, por supuesto, sobre todo en las comunidades más apartadas estamos fortaleciendo con distintos programas e incentivos la campaña de Dile Si al CONAFE sobre todo porque también somos donataria a nivel nacional entonces podemos recibir apoyos de la iniciativa pública y privada estamos ya platicando con distintas instancias para fortalecer a los más de mil jóvenes que tenemos en CONAFE poco más de 470 líderes educativos que son jóvenes que tienen metas, sueños, que quieren seguir estudiando y fortaleciéndose profesionalmente, Oscar y que consideran al CONAFE como el punto ideal de partida para iniciar estas metas recordemos que como currículum lo que dejes de experiencia y lo que te lleves de experiencia es el CONAFE aplica para un currículum laboral además les damos apoyos de manera mensual que repercuten pues directamente en ayuda para ellos tanto para su transporte o para lo que ellos requieran y que quiero dignificar el trabajo que están haciendo porque yo entiendo que no es lo mismo un maestro de la Secretaría de Educación Pública en estricto derecho a un instructor LED o líder educativo comunitario pero si realmente el esfuerzo que hacen es prácticamente muy similar y en esta encomienda pues decido que en Yucatán el universo que tenemos de jóvenes pues es inmenso y cada vez somos más sin embargo yo creo que hay mucho que podemos aportar y el señor gobernador está apoyando en este proyecto y quiero agradecerle también de manera muy personal porque gracias al apoyo que también nos dio el gobierno del estado vamos a poder fortalecer todo este trabajo y si a ellos sumamos instancias bancarias instituciones, empresas de reconocimiento estatal que se quieren sumar, universidades y además a la población civil pues imagínate todo lo que podemos lograr a favor de nuestros niños y jóvenes de las comunidades rurales Maestra y en ese sentido pues hemos visto que has estado muy activa en todo este mes has estado ya realizando visitas a empresarios visitas a funcionarios en diferentes dependencias para que le digan si al CONAFE que esa es la frase que se ha estado promoviendo es la campaña de la dependencia ¿Qué instituciones o qué empresarios has estado visitando y cuáles son los logros que se han obtenido en estas visitas? Pues ya varios sobre todo personas cercanas que siempre han estado atentos a mi desempeño también en lo personal y en lo familiar también muchas amistades cercanas a la familia y pues bueno, un grupo de ellos es Grupo Abraham y hay que decirlo, la verdad es que son parte prácticamente de mi familia y se les quiere mucho y se les agradece también la confianza de querer entablar también relaciones para fortalecer el CONAFE porque realmente el apoyo se va al CONAFE al Consejo Nacional de Comercio Educativo y para fortalecer a los jóvenes y niños en equipamiento y en infraestructura en las escuelas Eso es por medio del donativo de redondeo en las tiendas Estamos en pláticas ya con ellos para tener el redondeo en uno de esos supers de reconocimiento más importantes en el Estado y ello pues nos da la oportunidad de tener pues a corto plazo un sueño que posiblemente pueda ser cumplido que es tener como deben de ser y equipadas y remozadas todas las escuelas del CONAFE para que nuestros niños no solo de 0 a 3 años de educación inicial que son casi 10.000 que atendemos en todo el Estado y los más de 4.000 niños y jóvenes de educación preescolar, primaria y secundaria puedan tener una verdadera educación comunitaria de calidad y pues bueno, de todo ello dependemos también que estamos platicando ya con la señora financiera para poder acceder también nuestros jóvenes los jóvenes que se suman al equipo de CONAFE ya sea como becarios, como instructores, como promotoras o simple y sencillamente formando parte en alguna área administrativa puedan acceder a este tipo de apoyos como son los créditos de emprendedor para emprendedores y también con Sedatu agradezco también a la delegación del Sedatu que se está sumando a decirle sí al CONAFE y que muy pronto estaremos firmando un convenio para que nuestros jóvenes líderes de educación comunitaria puedan acceder a acciones de vivienda yo creo que son importantes los pasos que estamos dando la UAD se ha sumado al 100% el rector no solo nos está apoyando ahorita muy fuerte para difundir entre sus jóvenes concientizar que ellos como UAD como jóvenes UAD se deben también a la sociedad y que gracias también a la sociedad pueden ellos estudiar sus carreras profesionales los está invitando a sumarse a la campaña del CONAFE a todos estos jóvenes de la UAD y a sus 15 facultades que tienen en el estado también a decirles sí y apoyar a un joven como él que requiere de nosotros y de ellos sobre todo para continuar también sus estudios y para fortalecer ese aprendizaje que deja en las aulas con nuestros niños y jóvenes entonces está muy bonito el esquema que el rector de la UAD nos está planteando ya estamos trabajando en ello también pueden entrar a la página de la UAD y ahí mismo van a encontrar promoción de las actividades que estamos haciendo en el CONAFE como lo es la primera carrera del aniversario por nuestro 45 aniversario que se lleva a cabo el domingo 11 de septiembre aquí en la delegación será el punto de partida a ver, coméntanos un poquito es la primera carrera dile sí al CONAFE es con motivo del 45 aniversario de la delegación en Yucatán la carrera de cometas sale de... a las 7 de la mañana ajá, a las 7 de la mañana y bueno, aquí estamos teniendo las carreras de 5 y 10 kilómetros aquí podemos mostrar la convocatoria por supuesto le estaremos dando toda la información a quienes requieran también la página web o aquí en las instalaciones Oscar y bueno, solamente estamos pidiendo un donativo de 200 pesos para inscribirse un donativo que se va para la educación comunitaria de ese universo de más de 14 mil niños y jóvenes que atiende el Consejo Nacional de Fomento Educativo en Yucatán así que esperamos que todos participen y sobre todo, pues ese universo tan grande de personas, ¿verdad? y de amigos que tenemos no solo en Provencia sino de donde estén tenemos el gusto de tener todo eso, sino también a todo lo largo y ancho del Estado que se sumen vienen también estamos invitando también a directivos de CONAFE Central México para que pues quienes quieran venir a ver el modelo de todo que estamos haciendo también de los delegados que somos 32 puedan venir esta semana estaremos en México en reunión nacional y ahí mismo voy a plantear todo eso que les estoy compartiendo porque hay mucho interés de otros compañeros delegados de igualar el proyecto y también poderlo aterrizar en otros estados de la República porque es interés de todos y sobre todo del presidente de la República fortalecer la educación comunitaria y para nuestro gobernador lo está demostrando muy bien la Secretaría de Educación es prioridad entonces la educación es para todos de manera igualitaria y es lo que estamos tratando de llevar a cabo en el CONAFE y Catano Maestra coméntanos un poquito del trabajo que viene realizando el CONAFE en los municipios escuchamos por allá que se están realizando giras por esas entidades donde tienen coordinaciones regionales ¿no? Sí pues mira es que ya avanzamos con varios de los alcaldes ahorita donde tenemos nuestras oficinas regionales ya estamos programando para la próxima semana tener presencia de pues de operativo del ayuntamiento para apoyar también en el remuneramiento de algunas escuelas ahí los alcaldes están sumando también a apoyar es importante también invitar a todos aquellos alcaldes que ya puedan iniciar apoyando directamente las escuelitas del CONAFE y también estamos invitando al ejército independientemente de las acciones que está llevando a cabo cada uno de los alcaldes con CONAFE Delegación Yucatán el ejército viene a sumarse ya le agradezco al general Arios por esa iniciativa tan importante de apoyarnos con todo el remuneramiento porque el ejército aquí entra apoyados con toda la mano de obra y pues también el ejército le está diciendo que sí al CONAFE Oscar y para mí como delegada es muy importante la inclusión que pueda haber de todos los distintos participantes sectores públicos privados dependencias bueno sociedad civil ya viste que se trata de sumar a todos y yo creo que juntos sí vamos a lograrlo aún tenemos mucho por hacer creo que hemos avanzado bastante en un mes que llevo yo al frente de la delegación y tengo también planeado pues ir tomando poco a poco de los de los anteriores delegados de toda la historia del CONAFE y Yucatán pues también esa aportación o esa experiencia que han tenido porque todos siempre tenemos algo que aportar para sumar y poder también nutrir el trabajo que venimos haciendo con la experiencia que lleva el CONAFE ya con sus distintos delegados al frente después de estos 45 años entonces sin duda maestra pues con base en lo que nos nos comenta ella pues es pues hay planes ambiciosos para el CONAFE en Yucatán aquí vemos unas cifras que nos acaba de proporcionar la maestra comenta pues tiene una meta 2016-2017 de beneficiar en educación inicial a 9997 niños de 0 a 3 años de edad este con el programa de educación básica comunitaria tienen tienen a 4.050 niños en edad preescolar primaria y secundaria 526 promotores educativos 55 coordinadores de zona 22 supervisores de zona y pues el trabajo del CONAFE está en todas partes ¿verdad? Sí y estará todavía más en todas partes Oscar que es lo que tratamos de dignificar también y de hacer sentir a todos los equipos de trabajo y a nuestros alumnos también que realmente son parte medular en la educación de este país y yo quiero también fortalecer este esquema para todos ellos a nombre del señor presidente de la república por supuesto a nombre de nuestro director nacional Simón Villar Martínez y por supuesto agradecerle también el apoyo al señor gobernador de nuestro estado al licenciado Rolando Zapata Ya por último maestra los jóvenes que se quieran sumar a esta causa como instructores como promotores educativos ¿a dónde tienen a dónde pueden acudir? ¿dónde pueden venir aquí a la delegación? Claro lo ideal Oscar bueno ya sabes que somos jóvenes y personas la mayoría de redes sociales con todo gusto ahí están mis redes sociales hay redes sociales del CONAFE y Yucatán también nada más es cuestión de que entren a buscar en el Facebook yo soy como Jessy Saide en redes sociales personales siempre contesto a lo momentan un poquito pero he recibido muchas preguntas en lo personal y también la página web donde pueden entrar y hacer el trámite que es www.conafe.gov.mx o pueden acudir a nuestras oficinas aquí ubicadas en la colonia Insimna estamos entre Monumento de la Bandera y un restaurante de nombre reconocido aquí casi junto a las ríos del tren no hay pierde es la calle 58 por 25 y 27 aquí también tenemos también tenemos Oscar espacios ahorita para asesores pedagógicos itinerantes lanzamos la convocatoria porque realmente estuvo durante el mes de julio se cerró pero pues ya ves que con todo este cambio de delegados y con mi llegada al CONAFE pues quise dar la oportunidad de ampliar también la oportunidad para que todos aquellos jóvenes licenciados en educación o con alguna carrera afín están a tiempo de acudir y de tener un espacio en el equipo CONAFE está interesante ser asesor pedagógico también van a tener los mismos beneficios ¿verdad? que estamos preparando para todos nuestros jóvenes líderes educativos y pues por supuesto ser asesor también trae gratas experiencias ¿no? en las comunidades rurales tenemos abierta la convocatoria hasta ahorita la estamos tratando de mantener hasta finales de mes pero pues son pocos los espacios que tenemos por eso es importante pues que se inscriban los interesados y ya apudir a la oficina y pasar los filtros de los exámenes para que puedan ser realmente candidatos Muy bien pues amigos ahí tienen la información del CONAFE ya de viva voz de aquí de la delegada del CONAFE en Yucatán Jessica Zaidén Quiroz que pues ya nos habló de todo el trabajo que vienen realizando y que sin duda va a ser todavía mucho más más importante las actividades que van a venir realizando en los próximos meses con ella al frente de la dependencia 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 Gracias.